Ya ves yo te decía que no te entregaras Porque ya lo temía que te equivocaras Y te quedarás triste con dolor y frío Ay corazón, corazón mío Pero pudieron más sus besos, sus palabras Aunque yo te pedía corazón, no le abras Tú te entregaste entero sin medir fracasos Y ahora estás hecho pedazos Corazón, corazón Hecho un pedazo Ya ves yo te decía cierra bien tu puerta Ya ves yo te advertía corazón, alerta Corazón Pero pudieron más sus besos, sus palabras Aunque yo te pedía corazón, no le abras Tú te entregaste entero sin medir fracasos Y ahora estás Y ahora estás Corazón 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 Me echo un pedazo Ya ves yo te decía cierra bien tu puerta Ya ves te lo advertía corazón, alerta Corazón 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 O, 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 o Gracias por ver el video.